Bueno, nosotros pensamos que necesitamos todavía a Hipólito en un liderazgo en este proceso. Ustedes saben que hemos tenido la mejor de las relaciones con él y cualquier sea su decisión, nosotros lo vamos a apoyar. En torno a la candidatura de Guido, a la presidencia del PRD, ¿cuál es su valoración? Somos amigos de Guido y es un esfuerzo valiente que él está haciendo, aunque entendemos que no tiene, realmente no hay posibilidad de hacer convención en ninguna medida. Pero es un esfuerzo valiente de nuestro querido amigo Guido. ¿Lo comparte y usted lo apoya? Mucha de la gente nuestra lo está apoyando. Hernández, ¿cómo está el pedido? Bien, bien, bien. Toda la buena que hay. ¿Vamos a entrar aquí?